Jueves, día de estrenos, tenemos seis en total que renuevan la cartera cinematográfica argentina. Comenzamos con unos 100% platenses, sí, rodado en la ciudad de las Diagonales y que tiene además, está basado en una tradición de la plata. Esta comedia de aventuras tiene que ver con la quema de muñecos que se producen en año nuevo. Fito y sus amigos trabajaron arduamente para construir su muñeco, pero cuando lo van a buscar el 31 de diciembre, alguien se lo robó y durante 80 minutos la película va a mostrarles cómo recorren la ciudad enfrentándose a distintas pandillas rivales y a su propia ineptitud para poder encontrarlo. Proyecto a pulmón de dos directores jóvenes que arrancaron esta historia con 70 mil pesos prestado por familiares y amigos. Bañeros, cinco, lentos y cargosos, 31 años después de haber estrenado el primer capítulo de esta saga de cine de vacaciones, llega a este quinto lugar con la acción transcurriendo, una vez más en Mar de Plata, cuatro bañeros van a intentar impedir que el balneario en el cual trabajan caiga en manos de un empresario inestrupuloso. Gino Reni es el único que queda de los bañeros originales y me pareció increíble que se haga una película con la misma estructura y los mismos chistes que hace 30 años. Nos reímos de lo mismo que en los 80, parece un collage de chistes viejos sin gracia con un montón de gente de televisión que supuestamente hará vender entradas. Las Olas, comedia dramática de Uruguay y Argentina, dirigida por Adrián Viníez y que tiene como protagonista a Alfredo. Anda más o menos por los 40 años, un día después de trabajar se va a la playa, él vive en Montevideo, toda la película se desarrolla en Uruguay, se tira al mar y al salir está en otra playa y en otro tiempo. Se cruza con sus padres cuando él tendría unos 7, 8 años. Al menos, él sigue siendo el mismo actor con el mismo físico de una persona de 40, pero habla como si tuviera la edad que está representando en ese momento y a él le hablan de ese modo. Se vuelve a meter al mar, sale y está en otro momento de su vida y así va a ir pasando por momentos de adolescencia, de primeros novias, también de su matrimonio, algunos fracasos. Y la película va a ser, sí, una sucesión de momentos y días y vueltas en el tiempo con un planteo realmente original, entretenido, tal vez la resolución se quede un poquito lenta, pero es una buena historia, se llama Las Olas.